Patricio Cisternas es el conductor del programa Hacedor de Hambre, que realiza recorridos de los mejores puestos de comida de la calle y al paso en todo nuestro país. El Hacedor llega más a la calle, al pueblo, al emprendedor y al pyme, donde rompe las barreras del estigma en Chile de que la comida callejera es mala. Fue el turno de Quillón, donde Patricio Cisternas, más conocido como el Hacedor de Hambre, visitó algunos locales de nuestra comuna y lo podrá disfrutar en su nueva temporada. Como equipo estamos aprovechando las otras instancias, que es grabar las picaditas que tenemos en el sector, las picaditas que tenemos en Castro y seguir buscando los rincones que no han sido explotados aún a nivel gastronómico. Es súper importante destacar que lo que se puede llamar éxito es netamente gracias a todos los emprendedores que nosotros hemos grabado, a ellos que nos han abierto las puertas de sus locales, de sus comidas, de sus picadas. También a un tremendo equipo que está detrás del proyecto trabajando con nosotros, como son los chiquillos que están aquí trabajando todos los días. Y también creo que por la sencillez y por la buena onda que se genera a través del equipo con todas las personas que entrevistamos. Y también la entrega que le damos a la gente de este como menú electrónico de lo que es el programa con todos los emprendedores que tenemos. Que John me ha recibido y nos ha recibido muy bien al equipo y la picada, sobre todo que hemos grabado la de Mitos. La de Juanito es maravillosa. Tiene una gastronomía muy rica, una combinación. Un erizo, cochayuyo y unos sanguchitos y unos platos que está de miedo. La verdad que estamos recién conociendo así que esperamos encontrarnos con muchas cosas más. El rotundo éxito de su programa no solo lo convirtió en el rey del writing de los fines de semana, sino también en ejemplo de una nueva forma de hacer televisión. El Hacedor de Hambre es hoy una marca registrada que anuncia segunda temporada, revista y aplicación. El pilar fundamental es levantar la gastronomía callejera y mostrarla al mundo para que las pymes y sus economías crezcan.